Bueno, esta tiene que ser de una de las chicas porque la mía creció como para ser tan chiquita. ¿Te acordás cuando la traje a Cata la primera vez? ¿Era así tan chiquita así como ella? No, era un poquito más grande, era como... ¿Era como ella? O así, ella es un intermedio o no. Y ella sería un intermedio. Ella podría ser de dos meses, más o menos. Igual la agarro así tan descuidada y cuidado que se me puede ir la cabeza para atrás. ¡Qué lindas son! Tato, involucrate. Estamos con criaturas en vivo. ¿Vos sabés cómo es esto? Los chicos en televisión dan mucho rating. Yo ya tuve bebés. No, ya está. Yo ya lo mío, ya son más grandes. Yo tengo tres y puedo llevarme todas ellas también. ¿Viste los padres que dicen? Yo tengo mucho amor para dar. Bueno, estamos con Casitas de Muñecas. En realidad estamos con Laura, la fundadora de Casitas de Muñecas. Estos bebés que son tan reales, tan pero tan reales. Laura Cabezas, no me ha dicho tu apellido, debía serlo. ¿Hace cuánto, Laura, que empezaste con Casitas de Muñecas? Uf, hace un montón. Ya están adolescentes los bebés. ¿Y alguna vez te imaginaste haciendo muñecas? ¿Te encantaban las muñecas cuando eras chiquita? No, pero antes, anoche, mientras preparaba los bebés para traerlos, pensaba algo que nunca lo dije, como un montón de veces me han preguntado. Y evidentemente sí, porque vos mirás las cartas a Papá Noel que mi mamá tiene guardadas. Pedías muñecas. Y Laura pedía muñecas con chupete. Fernanda, mi hermana, que es la que fue la creadora de Casitas de Muñecas conmigo, ella escribía, pues yo no sabía escribir, para Laura un bebé con chupete. Y de hecho, miraba ayer y digo, hice bebés con chupete, porque trato de que todos tengan, o sea, evidentemente. Y si no, viste lo que pasa, uno le saca el chupete al otro, se armaron unos proyectores terribles. Estaba en el inconsciente. Pero es impresionante como, yo le decía recién, primero a Laura detrás de cámara y después a los chicos, el peso del bebé está logrado de una forma tan, la textura, los pliegues. Este no es un bebé cualquiera, trato te podemos invitar a que puedas, a que puedas vivir la experiencia. Igual te reconozco que me genera curiosidad saber cómo se hacen. Es una cosa impresionante. ¿Cómo se hacen? Hay algunos que tienen hasta el ombliguito, los recién nacidos, mirá. No, los bebés no. No, los bebés tantos saben. ¿Qué te puedo explicar? Tanto saben. Las voces que escuchan son del más allá, están todos muy, mirá. Pero que cuente cómo se hacen. Contanos, mirá este el ombligo. Me cuento. Mirá el ombligo. En realidad no es más que un molde como si fuéramos a hacer una torta. Uno, hay varios pasos. O vos podés buscar un muñeco en otro lado, por ejemplo, afuera. Sí. Se trae, se hace una matriz y se hace como un molde de torta. Después de eso se pone el plástico, se lleva un horno de altas temperaturas que va rotando. Ese horno va girando y va rotando. Por eso el proceso se llama rotomoldeo. Y el material se llama plastisol, que es este plástico blandito, gomoso, que tiene cierta sedosidad. No sé si se expresa así. La textura es totalmente distinta a cualquier muñeco. Esto está llorando. El tema es que no le podemos sacar la cara. Si los queremos calmar van a estar siempre haciendo puchero. Sí, pero están lindos. Mirá lo que es. Estas son un poco las novedades que hicimos traer para que vean. Por favor. Casita de muñecas no es lo único que tienen los bebés, porque tienen también la ropa, la indumentaria para los bebés. Casita de muñecas se compone por los bebés. La ropita que pueden comprar aparte para agregar al roperito. Y todos los accesorios que son lo que usa un bebé de verdad, pero en el tamaño de las muñecas. Para que las nenas y los nenes también, porque hoy que hay tanta inclusión y está bueno. Juegan los nenes. Exacto, exacto. Cuando son machinitos, sobre todo. Los bebés, la mayoría vienen sexuados, o sea, el sexo definido, que eso también es muy bueno. A veces pasa que viene un papá o una mamá y te dice, no, 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 con sexo no, que no se vea. Y le hemos respondido cuando teníamos la atención directa al público, es lo mismo que le hiciéramos sin orejas. Claro. O sin nariz. Claro. Y ahí es como que un poco se relaja. Mirá, todavía te dicen esas cosas. Sí, todavía hay ciertas... Por eso tenemos lisitos también. Claro. Y vos hablabas del molde. ¿Ustedes los dibujan primero? Hay varias. Algunos tenemos que se hicieron desde la concepción de pensarlos y bueno, un moldeador, un artista plástico, lo hace a la acera hasta que es aprobado y eso después es una matricería. Otros son traídos de afuera porque nos gustaron y se hace la matricería. Así que bueno, tenemos mixtos. Qué bárbaro. Hay de los dos. Y hay además de... Está el bebé recién nacido que viene a ser este, que tiene el ombliguito ahí todavía que no se le terminó de caer. El bebito de unos tres meses que vendría a ser esta que se me está cayendo porque todavía no hace mucho equilibrio, pobre, no se sienta. Ahí está. Sí, y más o menos hasta ahí, ponele hasta seis meses una cosa. Si nosotros, nuestros bebés se caracterizan por ser bebés recién nacidos. La mayoría. La mayoría. Bien bebés. No tenemos muñecas por ahora. En algún momento siempre está la posibilidad de incorporar. Y el tema de los pliegues, la persona que trabaja con ustedes y que va haciendo la matricería, les va preguntando cómo... Claro, el tema de los pliegues también sale del mismo molde. Lo que pasa es que a lo mejor si uno se pone a mirar en los otros muñecos, todos tienen ciertos pliegues. El tema es que nosotros tenemos también un trabajo artesanal, que es el de la pintura. Entonces con la pintura le resaltamos todas esas cosas. Pero si uno observa, va a encontrar que todos tienen plieguesitos. Bueno, vienen todos con cédula de identidad. Con DNI de Argentina. DNI de Argentina, para que le pongas... Sí, sí. Sí, la cédula no existe más, Nuria, qué antigüedad. Es como si hablaras de la libreta de enrolamiento. Bueno, bueno. DNI de Argentina, para que le pongas el nombre, que le vas a poner a... que le vas a elegir a tu bebé. Sí. Y empezaron, me dijiste, con esto hace ya... En realidad empezó muy artesanalmente, hace 13 años, en el puerto de frutos, con un tablón y dos banquetas. Mirá. Así arrancó casita de muñecas. Mirá, y bueno... En ese momento, digamos, estaban todos solados. No teníamos muñecos, claro. En ese momento mi hermana y yo decidimos el emprendimiento. ¿Por qué? ¿Qué les parecía que faltaba en el mercado? Fue eso. Cuando empezamos, que nos dieron un lugar en el puerto de frutos, dijimos, ¿y qué hacemos? Y bueno, hacemos accesorios de bebés. Está lleno. Digo, ¿por qué no hacemos para jugar a la mamá? Y bueno, y la verdad que siempre gustó, siempre fuimos creciendo, creciendo, hasta llegar a hoy que tenemos más de 32 modelos de muñecos. ¡Qué bárbaro! ¿Te pasa que vas con uno de los bebés por la calle y piensas que de verdad tenés un bebé? A mí no, porque al ser mamá de varón no he salido mucho con muñecos a la calle. Pero muchas mamás, clientas, la página está llena de esas anécdotas. Y nunca falta la anécdota de los varones, que los agarran, entran y se tropiezan y lo tiran y en marcha. Y desmaya alguna madre. O la que va, por ejemplo, que se sube al colectivo y va con el bebito así y, no, sentate, bueno, bueno. Esos comentarios siempre llegan a la página. Y la verdad que son divertidos. Qué lindo. Hay gente que le han retado porque iba la nena con el bebé así. ¡Ay, cómo dejás que lleve! Claro. Pero no, a mí directamente no. ¿Y te dan consejos de los que puedas tomar ideas? Sí, sí. ¿Las nenas qué es lo que más te dicen? Y el tema de la ropa. Sí. Me gusta mucho y piden. A las nenas muy chiquitas les encanta vestir y desvestir a los muñecos. Exacto, exacto. Por eso tratamos de tener para diferentes modelos de tamaños de muñecos, ropa que pueda ser fácil de sacar y poner. Porque las nenas chiquitas lo que pueden hacer es sacar. Después es muy difícil poner. Sí. Entonces tratamos que no tengan... Que sean desnudas a mí las muñecas en casa. Claro, que sea fácil. Sí. Que sea fácil para... Tratamos que sean bien reales, pero que sean de fácil acceso. Bueno, vamos a decirles que se pueden conseguir en las jugueterías más importantes... De todo el país. De todo el país. No solamente aquí en Capital Federal, sino en la provincia que estés. Casita de Muñecas, así las tenés que pedir. Si no, podés ingresar a la página también, www.casitademuñecas.com.ar o .com solito. Y ahí ves, no solamente los bebés, sino también los accesorios. O ubicarlas por Facebook. Son divinas. ¿Son de precios accesibles? Sí, sí, la verdad que sí. Están entre... Al público entre 250 y 800 pesos. Que hoy en día en juguetería es un precio. Sí, los juguetes hoy son carísimos. Ah, sí, 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 totalmente. Bueno, gracias Laura por haber venido a visitarnos. Le voy a llevar a Catalina.